Muchos hablan sobre la importancia de ser un emprendedor, pero pocos saben cómo hacerlo. Conoce la experiencia de siete jóvenes que decidieron cambiar su futuro y el entorno de su comunidad. Ellos te darán las claves para ser un emprendedor exitoso. El compromiso y el trabajo en equipo es súper importante. El primer obstáculo de que la gente realmente crea que esto vale la pena. Tu futuro está en tus manos. En este programa especial, 15 minutos de emprendimiento. Sábado 13 de diciembre, 3 de la tarde, por Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense.